Ni siquiera se adormece que a mí no me llevará Estoy esperando una llamada que no sé si llevará Yo tirado en la cama, turbado en la playa Estoy cansado de verte a través de la pantalla Ni siquiera se adormece que a mí no me llevará Estoy esperando una llamada que... Encima de mí Encima de mí Y si fue como lo conocí Y yo quiero volver Hacerte mil cosas y recordar lo rico que fue Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día Dime que me quieres pero solo a mí na' más Porque no me vale que me quieran y ya está Eso se llama exclusividad O me la das o me la das pero nunca hay más Omega Se acordó de mí sin reminder Un besito más y me quedo sin aire Sé que estás de high por eso vine Oh, en caserío Y quedarte esta noche vamos a parchar Prende otro fil y no se... Quiero olvidarme pero mira que no puedo por lo que tiene Ah, ah, lo que tiene Ah, ah Bandido Tú te lo que haces por perderte aquí conmigo Tú andas a perro Y yo me voy a volver a la vista alaga Ay, mami, tú me quieres o me descarga Mami, tú me quieres o me descarga Y ando de rato en los sentidos Porque sería una mentira Una calumnia, un engaño Baby, yo soy tu delincuente Hasta en la cama nunca mienta Y dime, nena, ya lo que tú sientes Nunca hagas caso de la gente Tú sigas de frente Manos arriba que llegó la Mari El conurbano está prendiendo el pari Vos sabe, mami, como dijo el... El gatito que tenía la dejó Ya no tiene novia ahora Pa' triple S suelta El respeto y lo dejamos plantao' Hicieron su cocot y lo dejamos plantao' Ustedes son paquetitos de ustedes Pa'o, 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 pa'o Y le dimos pa'o, pa'o Díguete, díguete, díguete No quiero... Y mencionan tu nombre Me desenfoco Nunca lo hicimos Pero por poco Botella llena Arriba, tú abajo Dale, cabrona Que sienta que mi bomba estalla Más que en Oklahoma Yo en dos, te encuentro Soy su cabrón Como dijo Micaela Te arrancame el salto Baby, te necesito Porque yo te como tú Yo no he visto Es que nombre pa'lante Que ya no se quita Mamá se, mamá se, mamá sota Tú estás buena Y de lejos se nota Yo sé Que tú me quieres todavía Por la forma que tú me miras Yo me la paso todo el día Pensando que eras mía Sonora Perdona por no llamarte hasta ahora La calle no tiene horario Perfume tuyo sabor a coco Me hace querer ser Tu lady matriz Tu lady Baby Dar el giro Sabe rico Como si lo vengas Corrense el maratón Maratona Es que 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 En esta boca se volvía tan loca Se achicaba en su miedo Se olvidaba de cosas Que no llenan de... Cuando salió el sol Y yo sigo aquí Llorando y rellando Pensamos solo tú y yo Somos como el Shin y el Shin Mary Shin y Spiderman Tú y yo Sin que importa Vente a la habitación más caliente que el fuego Que el fuego, my love Eres la sensación cuando mueve tu cuerpo Tu cuerpo, my love Te acelera el corazón Te nubla la razón Y siempre quieres más Tú eres una droga, no una medicina A mí me ocurre causar este dolor Yo le doy mi lali, pa, 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 pa Si me vuelves loco, se chupa, pa, pa, pa Si me voy a llevar y suena Pa' tu novia una pistola Que es amor, baby Ya no me llores Ya no me llores Eh, 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 eh Un instinto intocable Yo nací bendecido Quiero quedarme en cero Que con cero sigo siendo el elegido Me siento fletín en la isla Una bastante aventura Mano en mi cintura Tú mirándome a los ojos No me puedes mentir Tú me cambiaste la vida Y estoy más vivo contigo Le dibujaste a mi vida Que era el lugar preferido Yo sé que tú te habías pensado Que yo era un descarado Gua, 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 gua Gua, gua con bole, gua Gua, gua con bole, gua Gua, gua con bole, gua Ven, te invito a bailar Aunque yo no sé bailar Puedo Intentarlo otra vez Y aunque todo me salga mal Ven, te invito a bailar Aunque hay un artista en su primer tour Tú creabas en mí toda esa ilusión Ahora hasta la banda de mí se olvidó Igual lo que van a hablar Lo que ya no vale no me preocupa En ríe último ¿Quién mejor reirá? Eh, él es un perdedor Tengo que admitir que me dolió Nunca dije nada pero yo Me quedé clavado en tu cora A esa gatita la encierro Le agarro la nalga Le jalo el cabello Yeah Qué bonito se siente A este culo le voy a colaborar La baby es gangster También le gusta frontear Si en la casa ya no va a quedarse Pa' bajo, dale Solo un poquito más Me tienes loco Soy un loquito más Pégate, pégate Entre lo que pienso Matita en primer lugar Tú eres la inspiración Esa que a mí me hace avanzar Entre lo que pienso Ya se me olvidó Ya sufrí Ya bebí Ya lloré Ya lloré Necesitamos Ni champán Ni tussi No vas tú con la burbuja del jacuzzi Con certeza Yo soy tu rompecabezas Yo soy tu rompecabezas Tú pulé la última pieza Tu juguete favorito El que te hace lo Recuerdo todos los besos que nos dimos Los tragos que bebimos Esa culo Y Tú Ahora dime que esto se acabó Y que ya no me llamas No será hasta la primera vez Que caigo Cuenta la historia Que había un equipo Con tantas victorias No significa que yo voy a cambiar No, no significa que yo dejo de ser normal Puede que antisocial Que no sepa cómo Su pizza supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be all up bad El que se enamora pierde Yeah, yeah El que se enamora pierde Oh, oh Que si me quieres como yo te quiero Por ti daría la muerte al mundo entero Tírame una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto Y ahora que no te tengo Te empecé a querer Que mal que para eso No te voy a perder Tú me tienes conectando Y vas atenticando De ti Y quisiera que esta noche No se acabe Quisiera que tus besos se me graben Si no te voy a perder Todos los HP que tú fuiste Si me llamas Yo le callo Nadie me lo dice como tú lo hiciste No andas a baby Pusher Panamera ¿Es física o química? La mitad de lo que hemos vivido Diva, 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 diva No hay tantos que dirán, el mundo quiere ver Porque somos worldwide Sigo con los míos, en la mía es lo que hay Y aunque muchos hablan, yo sigo volando high Ay, aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día Y si tiene hierba, pues gimme Le llega la urula a Mordini Yo un porro y él prende un fili Nuestro tres, te gustó, lo noté Que eres mía, dile a él Mejor que no dime Porque lo nuestro lo has olvidado Ay, de mi mente no te he borrado En mi cabeza solo estás tú Te quiero más que ayer Y mucho menos que mañana Hoy te quiero ver Hoy te quiero ver Brillas, platina Brillas, platina La piel, boca, autoemina Y ya muriendo de ser La noche bella Bailame Sincroniza nuestras almas Formemos un solo cuerpo Vertical Hey, 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 hey Falé pa' déconer Hey, 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 hey No me falta con la piel Pa' dormir contigo como si fuera tu pa' Tú y yo, eternamente Cada segundo no daño Si no puedo enter tus pasos Si no te puedo vivir Soy Dr. TX y Mr. D Así que ándale Por donde mismo viniste Ponga el tiempo en las heridas Yo sané Me pones excusa Tanta excusa Me pones excusa Como ayer Yo soy tu daddy Yo soy tu daddy Yo soy tu daddy Vamos de party Quiero tequila y tú quieres Mali Culo, mate la tusa Pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vaso Que te quiero tan cerquita Tan cerquita de mí Te quiero tan cerquita Tan cerquita de mí Y arriba Y arriba Yo te quiero ver perrear La noche está pa' un fili Pa' bellaquear Si tú te pegas yo te pillo Mami hasta abajo Ella bailaba Mientras lloraba Me llamas toda la noche Y ole, ole, ole Y le recojo en el porche Y ole, ole Y en esa falda Chiquitita Ay, qué bonita Te queda Yo la veía Todos los días Estoy más buena Que te cambie por él Eh, eh, eh No me lo doyé Y no voy a No te enamores él Solo no te enamores Yo no te pido que me perdones Enamórate Hipnotizate Te erizo la piel Dime qué es lo que es Sabes cómo es No voy a volver Lo que picha era La baby quiere cambiar La cama entera Si ni se te la quiera adentro No la quiera afuera Es la tanto que se rompió La mano rompa con él El dinero no cambió Me da la pena Pero que valga más los besos Y las noches buenas Si me vas a querer Te vas a poner mejor Me lo dice en tu labio Morenita toda la noche Imaginándote tú tienes La llave en mi corazón conmigo Eh, qué rico huele Pero más rica tú estarás Cuando te plabe No se apaga la TV Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Ah, 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 ah Cuando tú me llamaste Quisiste volverme a ver Pero ya yo te olvidé Y ya no quiero saber de ti Y le mueva la cintura sin pereza Y así vine El cacho es un de madre Lo que empieza a hacer Suelta en alquiler Que hoy es noche de... Y si me dice loca Yo te saco el dedo Porque siento loca Por darle a ti Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz De tu amor Quiero que tú Quiero que tú vengas conmigo Que la pase muy rico Como aquella vez Tú tienes novio Pero no tienes marido Baby dime dónde tú estás, que quiero verte Pa' darle el ripi, pero te llamo y no me contestas Manda un mensaje pa' las tres, pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo plan B, somos el lujo No me digas que no, porque sé que te muero un montón Te dejé en la estación, te llevas